¿Qué es el mercado de los futuros asociados? La estrella que tiene Rofex, que es precisamente el dólar futuro, hoy es el noveno contrato de futuro más negociado a lo largo de todo el mundo. Con lo cual esto le da, ya a veces la gente no conoce, le da el marco de la importancia que hoy tiene Rosario y de la importancia que tienen las entidades que están dentro de la bolsa de Rosario. Y además, bueno, ahora también está trabajando el mercado a términos Rosario, Rofex, tratando de desarrollar un contrato de futuro de soja sudamericano. Hoy la producción de soja de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, es mucho más importante que la producción de soja norteamericana. Pero los precios internacionales de soja se fijan en el mercado a término de Chicago, en el mercado de futuro de Chicago. La idea que tiene la bolsa, que tiene Rofex, con el mercado a término de Brasil, con la BMF Bovespa, es tratar de armar un contrato de futuro de soja para que los precios de la soja en Sudamérica lo fije la situación de oferta y demanda que se da a nivel de los países sudamericanos. Y esto es una muy buena noticia para Sudamérica, una muy buena noticia para Argentina. Tratar de que de alguna manera el producto más importante que tiene la economía argentina en cuanto a generación de divisas, los precios tengan que ver con la realidad local. Y en eso están avanzando. ¡Gracias!